Coincidiendo con la manifestación convocada frente al Ministerio de Justicia en Madrid, los sindicatos de los funcionarios de la Administración de Justicia aquí en Baleares también se han vuelto a concentrar frente a los juzgados de la Avenida Alemania en la capital Balear. Una manifestación que coincide ya con el cuarto día de huelga indefinida dentro de este colectivo. A gritos de ministra de misión, cerca de 50 funcionarios de la Administración de Justicia en Baleares se han manifestado esta mañana ante los juzgados de la vía Alemania de la capital Balear, un conflicto laboral que ya ha paralizado miles de actuaciones en dependencias judiciales. Como medio millón de actuaciones aquí en Baleares suspendidas. Se están suspendiendo juicios, se están comparecencias, todo aquello que no entra dentro de las tareas esenciales de la resolución de servicios mínimos. Las protestas iniciadas en abril han alcanzado este jueves su cuarto día de huelga indefinida, una huelga que sería secundada, según los sindicatos, por cerca del 70% de los 1.400 funcionarios de este colectivo presentes en el archipiélago. La situación sigue estancada, es un día más, una oportunidad más que pierde el ministerio para solucionar el conflicto, una oportunidad que pierde el ministerio para dar a los ciudadanos el servicio de calidad al que tienen derecho. Algunos representantes sindicales lamentan que la proximidad de las elecciones locales y autonómicas de este domingo podría estar frenando el encuentro entre sindicatos y administración para tratar de desbloquear la situación. Seguimos con la esperanza de que se quieran sentar, y si no esta semana, la que viene ya, porque no podemos aguantar más esta situación para todo el funcionamiento de la justicia. Un aumento salarial y conocer las funciones que recoge el nuevo proyecto de ley de eficiencia organizativa para cada cuerpo judicial son algunas de las reivindicaciones que plantean los sindicatos.